La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo está realizando esta semana el curso de inducción de los alumnos de nuevo ingreso de esta facultad. Para comentarnos de esto, tengo a mi lado a la profesora Marilín Durán de Carrillo. Ella es directora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la FASE. Coméntenos, profesora, de alguna u otra forma, cómo se ha venido desarrollando esta actividad. Muy buenos días. Realmente muy satisfechos de su presencia en nuestro recinto universitario. Esta es una actividad que celebramos al inicio de cada semestre, que tiene como propósito fundamental darle la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo ingreso a través de actividades deportivas, culturales, recreativas y ecológicas. Tenemos una semana de 8 a 12 del mediodía, integrada por la presentación institucional, información de cada una de nuestras direcciones, departamentos, a la par que construimos tres módulos que van a permitir que los estudiantes se vinculen con competencias básicas en el área de comprensión lectora, aplicaciones de la matemática y desarrollo personal integral. Que buscamos que nuestros estudiantes que ingresan a nuestra facultad, bien por PAI, prueba interna, bien por asignación OXXU, encuentren en nuestra facultad un espacio cordial, un espacio de amistad, un espacio académico, en el cual empiece ya a vincularse con lo que ha de ser su vida universitaria en la formación del docente con el compromiso que exige la sociedad contemporánea. Bien, muchísimas gracias. Escuchan palabras de la profesora Marilyn Durán de Carrillo. Ella es directora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, que está realizando durante toda esta semana el curso de inducción de los alumnos de nuevo ingreso. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.